Bienvenidos al War Room de Ian Roundtree, en esta ocasión estaremos analizando la posición de receptores ya que nos dirigimos al draft del 2017 del NFL y en esta ocasión tenemos al prospecto número 2 Corey Davis proveniente de Western Michigan, los Broncos, quien no solo posee varios récords de la escuela sino que varios récords de la conferencia MAC, Corey Davis tiene dos problemas para no ser rankeado como número 1 en esta ocasión es cierto que es un jugador muy completo y es cierto que sin duda será una primera ronda pero primero, las lesiones, se ha sabido que tienen problemas en los pies, no sabemos si tobillos o quizás planta del pie que quizás requieran operación y eso definitivamente hace que su valor baje rumbo al próximo draft y segundo, a pesar de ser un jugador completo y a pesar de que la evaluación se basa no en el talento sino, no solo en el talento y en el nivel en el que juega, sino en los rasgos que hacen bueno un receptor el hecho de haber jugado en la MAC y romper los récords ahí, pues sí pone un poquito de duda sobre cómo se hará su transición a la NFL